El agua va a salir por donde pueda, porque está en tierra, la marea está alta, como la marea está alta, no hay manera de... Lo que yo te quiero preguntar, allá abajo del sótano, ¿cómo va a estar esa vaina? Está lleno de carro, fundado, mi carro está hasta arriba. Para el duro, para el duro, para el duro.